En este video aprenderemos a hacer el mantenimiento y reparación de un computador Intel Core i3 de sexta generación, como pueden ver está funcionando pero no da video hay un error en ella puede ser la memoria RAM pero también puede que sea cualquier otro inconveniente Bueno amigos como pueden ver ya aquí estamos abriendo el sistema del mismo equipo Como pueden ver la misma torre y aquí ya abrió el sistema Bueno amigos no siendo más vamos al video ¿Qué tal amigos del canal de Renovación FP? En este video haremos mantenimiento a esta torre CPU la cual trae una placa con tecnología de memoria DDR4, un procesador Intel Core i3 de séptima generación y soporta procesadores pues esta placa de sexta y séptima generación El problema de esta torre es que enciende vamos a ver pero no da video vamos a ver las posibles causas de el por qué sucede tanto en este equipo ya les voy a enseñar por qué como pueden ver esta torre CPU tiene por lo regular ellas traen su fuente de poder aquí cierto entonces resulta que esta torre miren aquí está parada de esta manera y miren el ventilador el ventilador de la fuente de poder atrae todo el polvo de la mesa hacia nuestro hacia nuestra placa hacia todo pues allá adentro por medio porque pues miren su forma su mala forma de del fabricante haber colocado este esta fuente de esta fuente de poder aquí está bajo el ventilador el disipador de calor el cual se encarga de absorber aire o de enviarle aire adentro al a la torre y resulta que también pues como dependiendo la mesa como nosotros no estamos moviendo directamente siempre para limpiar ahí abajo todo el polvo que se quede ahí se lo está llevando la la cpu entonces por eso es que nos afecta la nos afecta la memoria ram no se ensucia y por eso tal vez no nos está dando video también puede ser que esté llegando mucho polvo al procesador y por eso no de video también en la tarjeta de video como tal porque este equipo también trae una tarjeta de video de 2gb este equipo ya lo habíamos reparado acá en el local resulta que tenía el problema de que no encendía no leía el procesador tenía un corto la placa y no estaba leyendo el procesador y la memoria y por eso no encendía